¡Hola! Bienvenidos a The Undertaker Dextor. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Xiaomi Redmi Note 11. Este teléfono... ¡Hola! ¿Sí? Este teléfono es una novedad mundial que salió hace solamente un par de días y ya lo tenemos en el canal. Antes de seguir, no te olvides que si tenés alguna duda o no consulta, nos podés hablar por cualquiera de estas redes que te la dejo acá abajo. Y si tenés alguna sugerencia, la podés dejar en los comentarios. Así que, ¡vamos a ello! Si bien el Duo Pro tiene grandes ambiciones, el Redmi Note 11 y el Note 11S intentan ganarse su corazón al ser más pequeños, livianos y económicos. Aún así, comparten algunas características con los profesionales y entre ellos. Con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas, estos dos son unos milímetros más cortos y estrechos, además de 20 gramos más ligeros. Todavía disfrutan de una resolución 1080 Plus de 20 novenos y una frecuencia de actualización alta. Solo en 90 Hz, pero sigue siendo una actualización con respecto al Note 10 y el Note 10S del año pasado. La frecuencia de mostró táctil es el doble, con 180 Hz. Y Xiaomi logró aumentar el brillo normal a 700 nits, en lugar de solamente 450 nits. La protección gorila de las 3 y la certificación IP53 de resistencia a las salpicaduras son las mismas. La cámara hace una actualización mucho más notable y más grande. El Redmi Note 11S obtiene el mismo ISOCELL HM2 de 108 megapíxeles que los Pros, un sensor con un binning de 9 en 1. Eso es un gran salto desde el sensor de 64 megapíxeles del 10S. El Note 11 normal obtiene un sensor de 50 megapíxeles en su lugar. Ambos incluyen una cámara ultra ancha de 118 grados con un sensor de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de también 2 megapíxeles. Los conjuntos de chips son las secuelas de los del año pasado. El modelo ESOB tiene un Helio G96, en lugar de un G95. Y el Vanilla tiene un Snapdragon 680, en lugar del 678. El G96 está fabricado con el antiguo proceso de 12 nanómetros, pero tiene núcleos nuevos Cortex A76. Cuando se trata de rendimiento, el Snapdragon tiene los ojos puestos en la eficiencia. Está fabricado en un proceso muy moderno de 6 nanómetros. El MIUI 13 basado en Android 11 viene preinstalado. Y el Note 11 comienza con 4 de RAM y 64 de almacenamiento y alcanza un máximo de 6 de RAM y 128 de almacenamiento. El Note 11S comienza con 6 de RAM y 64 de almacenamiento y alcanza un máximo de 8 de RAM y 128 de almacenamiento. Sin embargo, a diferencia de los Pros, estos modelos tienen espacios dedicados para las tarjetas microSD en las bandejas doble SIM. Ambos teléfonos tienen lectores de huellas dactilales laterales y también pueden usar sus cámaras frontales para el desbloqueo biométrico. Es de 16 megapíxeles para el S y de 13 megapíxeles para el normal. Estos también tienen emisores infrarrojos y en algunas regiones NFC, además de altavoces duales y conectores para auriculares de 3,5 milímetros. Los Note 11 y 11S también funcionan con baterías de 5000 mAh, que es la misma capacidad que los modelos del año pasado. Sin embargo, Xiaomi logró optimizar la carga rápida de 33W, por lo que ahora alcanza el 100% en solamente 58 minutos. Cerrá la puerta, por favor. Gracias. Y acá tenemos a la caja del Redmi Note 11. En este caso es la versión de 4 de RAM con 128 de almacenamiento y es del color azul. También está disponible en azul estrella, azul crepuscular y gris grafito. La caja es bastante usual y como siempre tenemos acá una foto del modelo. El teléfono también está disponible con 64 de almacenamiento y 4 de RAM y 128 de almacenamiento y 6 de RAM. Todos los tipos de almacenamiento también son UFS 2.2. Así que ahora voy a proceder a abrirlo. Y acá tenemos todos los contenidos de la caja, así que vamos a empezar por este carador, que en este caso es de un total de 33W. Después también tenemos este cable, que en este caso es un USB-A o USB-C. La guía de inicio rápido. La información de seguridad. La garantía del teléfono. Y como siempre, la típica funda clásica de silicona que encontrás en la mayoría de los teléfonos. Y acá tenemos al teléfono en sí. Acá en este film tenemos un poco de las especificaciones más importantes del teléfono, como el procesador, la pantalla, la carga y las cámaras. El Redmi Note 11 tiene una construcción bastante sólida. Los botones son bastante firmes y hacen un muy buen clic. El material de la parte posterior es plástico, pero está recubierto para parecerse a vidrio y es bastante convincente. El marco del medio es de policarbonato y también tiene los lados planos. La parte posterior del teléfono también tiene una curvatura sutil en lugar de los lados duros y planos como en iPhone. El Redmi Note 11 no parece estar apuntando a ese aspecto del iPhone 13 y de hecho Xiaomi ya había utilizado ese diseño el año pasado. El Redmi Note 11 tiene excelentes altavuses orientados hacia el exterior cuando el dispositivo está en modo horizontal. En el lado derecho del marco tenemos el control de volumen y el botón de power. En este caso el botón de power también funciona como un sensor de huellas dactilares. En el lado izquierdo tenemos únicamente la bandeja SIM. Y en la parte superior tenemos a un altavoz, el jack de 3,5 milímetros y un micrófono. En la parte superior de la pantalla también tenemos otro altavoz. Y en la parte inferior tenemos al puerto USB-C otro altavoz y a otro micrófono. En la primera hora de uso me decepcionó bastante la pantalla de 90 Hz del Redmi Note 11. La decepción. La traición, amigo. Pero fue entonces cuando pensé que el teléfono estaba en el rango de más o menos de 300 o 400 dólares. Eso empujaría su alcance al territorio de rango medio. Pero la verdad ahora que sé el precio verdadero del teléfono no me puedo quejar. Obtenés un panel OLED FHD+, los 90 Hz sigue siendo razonablemente suaves y los colores y los ángulos de visión son visualmente adactivos. La pantalla alcanza hasta 1000 lits de brillo máximo lo que de nuevo no es muy bueno en comparación a los productos insignia que estuvo usando. Pero para un teléfono económico la verdad está muy bien. Incluso cuando se usa junto a una ventana bastante grande con luz solar se puede ver la pantalla. En las configuraciones también podemos elegir la tasa de refresco si queremos que sea alta o estándar. Y como siempre en el MIUI también podemos elegir la paleta de colores en vídeo saturado y estándar. También tenemos la rueda de temperatura de color pero lastimosamente no tenemos la opción de avanzado. La pantalla en sí es una AMOLED de 90 Hz de 6.43 pulgadas. También tenemos una relación pantalla cuerpo de 84.5 y en este caso es de 1080 x 2400 píxeles con una densidad de píxeles por pulgada de 409. También viene protegida con Gorilla de las 3 que no está para nada mal. Tenemos una cámara de selfies de 13 megapíxeles mientras que el sistema de cámara principal consiste en una configuración de cámara cuádruple. Pero la verdad es cuádruple en comillas porque dos de estas son sensores de 2 megapíxeles que no hacen mucho. Así que esto sí se parece a un sistema de cámara doble con una lente principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8 y una gran angular de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2. Si las condiciones de iluminación son óptimas podés obtener unas imágenes bastante sólidas con la principal de 50 megapíxeles. En realidad produce un agradable efecto bokeh cuando se fotografían objetos de cerca y los colores son precisos aunque sí falta un poco de rango dinámico. En las siguientes muestras la misma escena pasó de verse relativamente nítica y dinámica a un poco más aburrida porque el sol cambió. Y las sombras cubrieron un poco más las calles de la ciudad. Al gran angular lastimosamente y no le va tan bien. Sufre una exposición deficiente si se dispara con luces brillantes y generalmente se ve suave. El problema es mucho peor por la noche. Para las tomas nocturnas el ultra ancho es prácticamente inutilizable ya que el Redmi Note 11 ni siquiera pudo usar el modo nocturno para solucionar algunas de las deficiencias del hardware. Así que no es para nada recomendable usar la ultra ancha para las tomas nocturnas. La verdad es una pena porque el modo nocturno de Xiaomi es bastante bueno y puede solucionar las fallas en la cámara principal. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 a 60 fps y no tenemos esta evaluación en absoluto. Por lo que cualquier metraje que tiene algún tipo de movimiento es bastante entrecortado. También tenemos la opción de 1080 a 30 fps y 720 a 30 fps. En el tema de las selfies están bastante bien en condiciones de iluminación ideales pero si disparas contra la luz de fondo simplemente no se pueden exponer correctamente. En las opciones pro podemos cambiar el balance de blancos, el foco que queremos, la velocidad de obturación, el ISO, la exposición y el lente que queremos usar ya sea el ancho o el ultra ancho. También podemos activar el modo ultra HD de 50 megapíxeles. El Redmi Note 11 se ejecuta en Qualcomm Snapdragon 780, un Qualcomm económico relativamente nuevo con 8 núcleos construido en arquitectura de 6 nanómetros. Tenemos 4 o 6 GB de RAM ELP de R4X y 128 de almacenamiento UFS 2.2. Obviamente estos no son componentes de gama alta pero no tuve muchos problemas con el rendimiento básico del teléfono en mi modelo de 4 GB de RAM. De hecho el Note 11 manejó juegos como Marvel y Contest of Champions sin retrasos notables en el rendimiento o caídas de fotogramas. Y para un teléfono económico el Redmi Note 11 cuenta con unos altavos estéreo bastante impresionantes así como una clasificación IP53 contra las salpicabras de agua. Finalmente para terminar el paquete del hardware tenemos una batería de 5000 mAh que ya viene con el cargador de 33W incluido en el paquete. Así que se puede cargar muy rápidamente. El Redmi Note 11 se envía con MIUI 13 sobre Android 11. El MIUI 13 supuestamente ofrece muchas mejoras en el rendimiento como animaciones más fluidas, una mejor administración de la batería y memoria. Pero en mi prueba de poco tiempo la verdad no noté ninguna actualización importante. Y eso tampoco es malo porque nunca tuve problemas con el rendimiento del MIUI en los últimos dos años. Visualmente también se ve muy similar al MIUI 12.5. La única característica nueva agregada que se puede detectar durante muy corto tiempo es el nuevo gesto de acceso directo al sensor de huellas dactilares. Que te permite tocar dos veces el sensor para iniciar aplicaciones. Esta es una característica que no funciona con los insignias de Xiaomi ya que tiene el sensor adentro de la pantalla. El MIUI 13 divide el panel de notificaciones desplegable tradicional de Android en dos partes. Está el panel clásico de notificaciones. Y después también tenemos el panel solo de los botones de alternancia. Se accede a estos de manera muy similar a iOS. Así que Xiaomi cubrió sus bases con esto. Otra cosa a mencionar sobre el MIUI es que a veces puede venir el ROM con algunos anuncios pero es algo que se puede sacar tranquilamente. Y en las opciones de seguridad tenemos bloqueo de pantalla, huella digital y desbloqueo facial. Pero la verdad yo no recomiendo el desbloqueo facial porque es solamente 2D en vez de 3D. Así que es mucho menos seguro. Así que ahora pasemos a una comparativa entre el Note 11 y el Note 10. El Redmi Note 11 es el más asequible de la familia. Por lo tanto Xiaomi lo ofrece al mismo precio que su antecesor, el Redmi Note 10. Un gran éxito del año 2021. ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos y Xiaomi trae muchas cosas nuevas o solo una pequeña actualización? Primero tenemos una pantalla más suave. Al igual que el Redmi Note 10, el Xiaomi Note 11 está equipado con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con definición Full HD+. Uno pensaría que entonces Xiaomi está reciclando sus viejas tecnologías pero no es así. Efectivamente, el Redmi Note 10 incorpora un panel con una tasa de refresco de 60 Hz. Y el Redmi Note 11 marca una gran evolución desde esta frecuencia a alcanzar los 90 Hz. Concretamente eso traduce en animaciones, transiciones y desplazamiento más fluidos. Esto es particularmente visible en las redes sociales. En el juego esta fluidez también aporta más comunidad. Y disfrutar una tecnología de este nivel en un teléfono bastante asequible es una proeza. En el número 2 que tenemos más poder. Cada nueva generación tiene su propio chip nuevo y el Redmi Note 11 no es una excepción de la regla. Por ello incorpora un chip Snapdragon 680, un digno sucesor del Snapdragon 678, que equipaba justamente al Redmi Note 10. Acompañado siempre de 24 GB de RAM. El nuevo chip permite ganar un poco de rendimiento, pero sobre todo mejorar el consumo energético necesario para el correcto funcionamiento de la pantalla. Que les recordamos, es más fluida. En el número 3 es que tenemos una cámara más avanzada. Xiaomi mejora aún más su copia, pero tampoco altera el hardware a bordo. Así encontramos el mismo ultra gran angular de 8 megapíxeles. La misma lente macro de 2 megapíxeles y el mismo sensor de profundidad de también 2 megapíxeles. Todos esos también estaban en el Redmi Note 10. Solamente cambia la cámara principal. Xiaomi reemplaza el sensor de 48 megapíxeles por un sensor de 50 megapíxeles. Pero la apertura de la lente sigue siendo la misma, 1.8. Combinada con el nuevo chip y los nuevos modis, para esta configuración permite que el Redmi Note 11 mejore más una copia que ya es muy buena. Y en el número 4 tenemos su nuevo diseño. Técnicamente el Redmi Note 11 no trae ninguna otra novedad. Sin embargo, Xiaomi quiere marcar la ocasión y cambia por completo el diseño del teléfono. Mientras que el Redmi Note 10 lucía líneas redondas y suaves, el Redmi Note 11 adquiere un diseño mucho más cercano al iPhone 12 o al iPhone 13. Más planos y con bordes más angulares. También tiene una carcasa de plástico con certificación IP53. Así que en resumen, ¿qué hay de nuevo en el Redmi Note 11 en comparación con el Redmi Note 10? Tenemos un nuevo diseño, una pantalla de 90 Hz más fluida, un chip más potente y una cámara mucho mejor. Para probar el Redmi Note 11 tuve que dejar de lado mis sentimientos y privilegios personales. Porque, por ejemplo, como alguien que prueba todas las cámaras de insignimas nuevas, no había absolutamente ninguna posibilidad de que las cámaras del Redmi Note 11 fueran a impresionarme. De hecho, no me gustaron para nada las fotos que toma la ultra ancha de noche. Pero sí tengo que admitir que estoy mimada por mi privilegio de poder usar teléfonos de 1000 dólares o incluso 2700 dólares. Si doy un paso atrás y mira el Redmi Note 11 desde la perspectiva de su grupo demográfico objetivo, entonces, desde ese punto de vista, el Redmi Note 11 ofrece muchísimo más. Obtenés una pantalla inmersiva, una batería que dura todo el día, una buena calidad de construcción por el precio, excelentes parlantes que pueden hacer la frente a dispositivos mucho más caros, un software fluido y receptivo, hay suficiente potencia de procesamiento para ejecutar aplicaciones cotidianas cruciales sin contratiempos, claramente tenemos algunas imperfecciones como el tema de la ultra ancha o que las cámaras no son lo mejor, pero no hay mucho que razonablemente pueda esperar a este rango de precios. Así que ahora pasemos a los pros. Tenemos soporte y conectividad 5G, funciones NFC habilitadas, una batería de larga duración, una velocidad de carga de 33W, el chipset de 6nm ofrece un rendimiento bastante decente, tenemos una conveniente configuración de Android 11 con MIUI 13, un diseño muy bueno, altavoz de estéreo muy buenos, expigaciones de cámara decentes, protección contra el polvo y las salpicaduras, una frecuencia de 90 Hz, una pantalla LCD, FHD y PS, y que puede jugar a juegos de gama alta. Así que ahora pasemos a los contras. Actualmente es exclusivo en China, no tenemos soporte para HDR10, no tenemos cámaras adicionales con zoom óptico o macro, no tenemos hasta la audición óptica de imagen, y que finalmente no es muy bueno para la fotografía con poca luz. Así que muchísimas gracias por ver, no te olvides que si tenés alguna duda o alguna consulta, nos podés hablar por cualquiera de estas redes que te la dejo acá abajo, y si tenés alguna sugerencia para nuestros próximos videos, lo podés dejar en los comentarios, y nos vemos en la próxima. 20 novenos. Antes de irte, acá te dejo otra novedad exclusiva de la empresa El 11T Pro. ¡Gracias!